¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Penalti, penalti! ¡Penalti! ¡Penalti, penalti, penalti! ¡Vamos con una casa! ¡Vamos con una casa! ¡Bona! ¡Bona! ¡Y la roba! ¡Vamos! 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 El que queda primero, el segundo ¿sabes? Y tú mateis, queda primero y queda tercero ¡Vamos! ¡Vamos con otro robo! ¡Vamos con otro, el segundo! ¡Vamos con otro, el segundo! ¡Una camiseta para mal! ¡Vamos con otro! ¡Vamos con otro! ¡Más bien! ¡Vamos con otro! ¡Vamos con otro! ¡Bien! la corra molestada y van a pilota jajaja Bona bala Buena bala Bruno pan y Lloy Bruno Guau Ahí está ve, ve, ve aguantame una mica mes ostia venga Aplausos